Gracias por ver este programa, gracias por estar siempre conectado cada semana por Telemicro Internacional, Diseñando Vidas. Ustedes vieron esa mujer, qué poderosa es, y vieron todo lo que ustedes pueden utilizar para aprender. Cada semana le traeremos esto y más en Diseñando Vidas con Kitana. Nos vemos en una próxima programación. Manténgase en sintonía y recuerde que si no lo puede ver por Telemicro Internacional, búsqueme en su canal de YouTube, Diseñando Vidas con Gitana o Gitana Andújar, oficial en Instagram. Bye.